José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Versus Sandro, les comunicamos que Sandro juega con payaso y con cabanilla Mientras que Pacharaco lo hace con la negra dana y con la moza Partido pactado por 300 dólares Toma viada Sandro, muy bien la negra dana Ya se eleva Pacharaco, lo observa y puesta Le recordamos a la división deportiva que el árbitro es Emerson Niola Una estrella del ecuavole Saludos para José Procer que nos visita por aquí, aquí está Desde Guaraceo nos visita Y a toda la linda gente que se ha suscrito a este canal Nuestro sincero agradecimiento de verdad Gracias a Dios que nos permite hacer transmisión desde este lugar Y gracias pues a mi esposita que siempre anda conmigo en la grabación de estos videos Punto señores Cero a tres dice el marcador señores Se prepara la negra dana con el servicio de saque Ahora Sandro Pacharaco muy bien La moza le alza para que la negra se quede Listo, listo, ya estamos Listos Aquí transmitiendo desde las canchas del Inter En la ciudad de Machala Para el Ecuador y el mundo entero Y aquí también con el futuro candidato secretario general Ahí está Ah, ahí está Calulo Calulo, salude Salude a Ecuador y José Barba Claro, aquí apoyamos el deporte Listo, listo Bueno Se queda Sandro En Valencia, España envío mi cordial saludo Para mi gran amigo Walter Ríos Que está pendiente de estos videos Nuestro sincero agradecimiento pues por ser parte de la familia Ecuavole La moza no llega, Sandro le coloca Mala bola Bien, la negra la moza alza para que Pacharaco Trata de colocarla, pero atento está Sandro A esa bola Y se queda pues el volador como es Cabanilla Y el marcador 4 a 0 Sandro Cabanilla se prepara La moza Bien, Sandro Pasa Pacharaco Cabanilla Payaso aprovecha la ocasión para segundiarla Y la coloca Mala bola Ahí está Payaso Haciendo su payasada Buena bola señores 5 a 0 5 a 0 Se prepara Pacharaco Los observa Y coloca 6 a 0 señores Sigue subiendo Sigue sumando Bien Cabanilla Saludos En el retiro para Pato Y para Bacaley Puesta señores Ya abre el marcador el equipo de Sandro 1 a 6 Sandro Toma viada Trata de dejarla pequeña Pero Pacharaco Que está atento a la jugada No pasa nada señores Aprovechaba Pacharaco Para colocársela a Sandro Pero se queda 2 por 6 El marcador Mala bola Seguimos pues dando gracias a Dios Que nos permite Hacer esta transmisión Desde la bella ciudad de Machala Desde las canchas El Inter Y el marcador 7 a 2 Payaso le alza Para que Sandro remate Pero atento a la jugada Está la negra Dana Se prepara Pacharaco Trata de colocarla Al poste Pero Es un punto Para Sandro 3 por 6 Es el resultado Transmisión de José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Mala bola Rectificamos El marcador es 7 a 3 Dice mi esposita Ella me está llevando El conteo De los puntos Cabanilla al saque Ya viene Pacharaco Al medio Cortita la deja Ya se prepara La negra Dana con el saque Recepta Sandro Le alza Payaso Para que la negra Trate de rematar Ahora Sandro Muy bien Pacharaco No llega Payaso al saque Bien payaso Solo coloque Señores Partido pactado Por 300 dólares La negra Al saque Buena bola Señores De batida La negra Es el punto 8 a 3 Bien la negra Pacharaco Que lo observa Vamos a ver No pasa nada Llega muy bien Sandro Y el marcador Ya está 9 a 3 La negra Se prepara Con el saque Sandro Se eleva Trata de dejarla Pequeña Pero Le cede El punto Número 10 A Pacharaco 10 a 3 Sandro Toma Viada 11 señores Borrados Si de ver Los mejores videos Se trata No te olvides De visitar El canal De ecuavole José Barba La moza Pacharaco Solamente pasa Ahora Sandro Se prepara Mala bola Y con esto Termina Este primer set Donde obtiene El triunfo Pues Pacharaco Pausa Y volvemos Por acá También la vemos A la gloria Perdón A la leyenda O ex gloria Del ecuavole Como es el kuto Ahí arriba Listo Para iniciar El segundo set Inicia País Mala bola Con tan mala Suerte Payaso La bota Afuera Se prepara Pacharaco Con el servicio De saque Punto De batida De Pacharaco Pacharaco El saque Sandro Agarra la bola El señor Árbitro Le para Sí señores Muy agarrada Dice El señor Árbitro Punto Dos por cero Señores El resultado Se prepara Pacharaco Con el servicio De saque Claro que sí Así que Pacharaco Se lleva El primer set Sandro Desde atrás La negra Se abre Bien Ahora Payaso Le sirve Para que Sandro Remate Pero Atento Está la negra Dana Y Bien A esa Pelota Llega Ahora sí Pacharaco Con Chulla La negra Dana Solamente Pasa Otra vez La negra Dana Parecía Mala Se luce Sacando Esa pelota Pacharaco Bien La moza Y Pacharaco Que termina Colocándola Pacharaco Se prepara Hay un Pequeño Problema Que Sandro No está de acuerdo Con la arbitrada Porque le han parado La pelota Dice Y Aún no se Reinicia El Encuentro Listos Para iniciarse Señores O para Reiniciarse La cosa El señor Árbitro Ya dice Bola A ver Ahí está Indicando Que todavía No Ahí está Vea Indicando Que todavía No Ahora sí Se reanuda El encuentro Después De un Gran Receso Bien la negra La moza Le alza Y Pacharaco Trata de rematar Al medio Muy bien La moza Perdón La negra Caña O hace segunda Bien payaso Pacharaco Pacharaco Cabanilla Mala bola Punto Para Pacharaco Pacharaco Al saque Viene payaso Veremos Que payasada Hace Señores Ninguna La moza La negra La negra No la domina Al saque Payaso Recepta La moza Punto Uno por tres Es el resultado Mala bola Sandro La bota Fuera Pacharaco Se prepara Para el saque Recepta Sandro Alza Cabanilla Sandro Toma Viada Trata de dejarla Pequeña Pero la negra Atenta está la jugada Ahora payaso Veremos Si logra controlar Esa pelota Cabanilla La negra Ahora Pacharaco Bien Viene Sandro Y la deja Cortita Señores Ya se prepara Payaso Para el saque Toma Viada Pacharaco Cabanilla Punto Para Sandro Dos A tres Ese es el marcador Se prepara Payaso Con el servicio De saque Boteando El balón Se encuentra Allá Muy bien La moza Le alza La negra Para que Pacharaco Pase Toma Viada Desde atrás Pacharaco Ahora viene Sandro La negra Le alza La moza Pacharaco Ahora Sandro Cabanilla Mala bola Y el marcador Es tres por dos En este segundo set De este encuentro Deportivo Transmitimos Desde la bella ciudad De Machala En las canchas Del Inter Dirección de las canchas Colón Y novena norte Y si no Guíate por el GPS Que tu servidor José Barbarogel Ya las tiene Ingresadas En el GPS Nuevamente Paraliza El partido Sandro No sé No sé si quiere llegar A un acuerdo Ahí creo que Con Pacharaco Dale medio pollo Pero creo que No le quiere aceptar Pacharaco Porque están Tres a dos Bueno pues señores Damos por terminado Este encuentro Deportivo Donde Vaga medio pollo Sandro Con un punto Atrás Dos a tres En este segundo set El primero Le recordamos Que ganó Pacharaco Desde las canchas Del Inter Para Ecuador Y José Barbar Reportó José Barbarogel Así es que Si no te has suscrito A este canal Ya es tiempo De que lo hagas Será hasta un próximo video